Y acá unos chifles bien ricos. ¿Le gusta? Está riquísimo. ¡Ay, qué bueno! Delicioso está. Gracias, ñaños. Gracias, ñañita. Ah, ¿quién diría que desayunos hay la Gladys? Iba a ser todo un éxito. Ay, es que las ideas de mi nochito son todo un éxito, ¿eh? Gladys, no hay mal que dure cien años. Nuevamente la vida nos sonríe. Todo lo que se hace con amor no puede salir mal. Vuelta. Buenas. Buenas. Sí, ¿qué tal? Sus papeles, por favor. Ah, los papeles. Sí, los papeles. Eh, nuestros papeles, eh... Los papeles de Ayla Gladys están en trámite. Usted sabe cómo demoran esas cosas. Sí, pero mientras tanto usted no puede vender en la vía pública. Jefe, por favor, comprenda. Tenemos que trabajar. La cosa está difícil en la calle. No hay trabajo. Mire, lo siento mucho. Yo solo cumplo con mi deber. Pero usted no puede permanecer aquí. Tengo que clausurar el puesto. Ay, no sea malito. Por favor, ¿qué va a hacer de nosotros? Por favor, no sean sensibles. Tenemos dos hijos y uno está por venir. Bueno, tiene dos meses, por eso no se nota. Pero está ahí. No puedo hacer nada. La ley es la ley. Mire, jefe. En este momento no tengo mucho dinero, pero puede comer todos los juanes que quiera. Sí, pruébelos. Están deliciosos. Oiga, yo no acepto sobornos. Y mucho menos por comida. Además, estoy a dieta. Mire, si no se retiran, tengo que decomisarles todo. Ay, no sean así. Pues ya sé, ustedes quieren decomisar todo esto para llevarlo y comerlo con todos los municipales. ¿Di? Oye, ¿qué está diciendo? Uy, se nos conocen. Ya, ya, ya. Basta ya. Déjame en mí. Está bien, jefe. No, no se preocupe. Ya nos vamos, ¿sí? No se preocupen. No nos volverá a ver por acá. Ya, está bien. No se repita. Vamos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Gladys, déjame. Yo sé lo que hago. Señores, por favor, pueden terminar un poco rápido. Tengo que cerrar el restaurante. Un tiempo. Listo, jefe. No nos volverá a ver por acá. Está bien, eso espero. Vamos. Listo. Vámonos, Gladys. Qué benito. Y tan bien que no estaba yendo. Ay, la Gladys ya se acabó para siempre. Gladys. Qué cólera me da. Tranquila. Miguel Ignacio de las Casas no se rinde tan fácilmente. A mí. ¿A dónde vamos, vuelta? Espera, espera. Acá, acá. ¿Está aquí? Sí, acá. Acá. Ay, aquí no vendrán los municipales. No, acá no llegan, Gladys. Cómo le extraño a nuestra esquina. A nuestra clientela. Aquí nadie nos conoce. Tranquila, Gladys. Vas a ver que se van a pasar la voz y van a venir para acá. Hola, Gladys. ¿Qué pasó? ¿Por qué se mudaron? Ah, problemas logísticos. Oye, pero qué bueno, porque ahora van a estar más cerca de mi chamba y se me va a hacer recontra fácil venir hasta acá. Ya, ¿me das? Dame dos, Juanis. Ahorita la armamos la mesa. Espéranos ahí, por favor. Pero, minta y pa. Minta y pa. Sí, ok, ok. ¿Por qué hay que sacar la mesita, la silla? Oigan. ¿Otra vez ustedes? ¿Otra vez ustedes? ¿Por qué? ¡El mundo a la misma vez! ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lo te! ¡Jugkí va a pasar aquí! ¡Errahí a pasar aquí! ¿Verdad?